¿Cuándo te empezaron a avisar? Que tu casa había sido el epicentro de esta fiesta No, me enteré el mismo domingo a las 10 de la mañana ¿Y ahí te viniste para acá? Y ahí me vine para acá y me encontré con todo destrozado Ahora es... ¿Te rompieron todo? Sí, 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 todo, arruinaron todo ¿Te rompieron ventanas, los artefactos del baño, el horno? Todo ¿Todo? Todo, todo, se llevaron hasta los últimos poquitos de luz y todo Todo, destrozaron todo Y encima con esta situación que se da que afectaron a otros vecinos Que a vos te ponen en una situación muy incómoda también Sí, sí Y bueno, los mismos vecinos también tuvieron que defenderse La verdad que fue una situación muy fea La cual yo no viví, pero sí me enteré de todo lo que pasó Fue muy difícil ¿Los vecinos qué te han dicho de cómo fue esa noche? No, dice que hubo corridas Bueno, algunos dicen que hubieron disparos, otros dicen que no Un vecino lesionado La verdad, la verdad fue indignante todo esto ¿Alguien se acercó de las personas con las que vos habías acordado el alquiler? No, 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 no No, no, que yo sepa O sea, que conmigo no habló nadie ¿Para explicarte algo de nada? No, no, nada Nada, nada O sea, vos Tus inquilinos desaparecieron Todos pérdidas Te generó un problema con tus vecinos Un lío Sí, sí, no solamente eso O sea, desaparece Me ven meses de alquiler Servicios Un montón de cosas Pero bueno Este... La verdad Encontrarme con la casa así Nunca me lo esperé Así que bueno Uno a veces hace un alquiler de estas características Para salvar unos pesos, ¿no? Tampoco es que haces una gran diferencia con esto Claro Sí, sí, exacto Justamente era para eso Para poder avanzar un poco más Pensando en progresar en la casa Y bueno Todo para atrás Y ya vino la... Van a hacer los peritajes, todo, ¿no? Sí, sí Ahora viene la policía a hacer los peritajes Así que... Este... Sí Está todo... Están las denuncias hechas, correspondientes Así que bueno Este... Espero que acá haya algún responsable Bueno Que ya sabemos quién es la persona que es responsable Que en este caso Se tiene que hacer responsable La... La que me alquilaba la propiedad ¿Era un alquiler Digamos De palabra o...? De palabra, sí, sí Era un alquiler de palabra, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!